El Gobierno Regional de Madre de Dios en convenio con la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios a través de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial comunica a los estudiantes del diplomado que las clases del tercer módulo denominado Planeamiento, Prevención y Control de Riesgos se llevará a cabo en las instalaciones del segundo anfiteatro de la Ciudad Universitaria los días 23, 24 y 25 de agosto a horas 3 de la tarde. Gobierno Regional, formando profesionales especializados para la gestión del territorio en el Departamento de Madre de Dios.